5.000. No, ya sabes que sí, marica, voy a ver si libero esa vaina. Adelante, mi querido Jaime, con tu conspiradora teoría. Bueno, un minuto, nada más me voy a tomar. El proceso de paz está en la etapa de negociación de los ingresos de la guerrilla, en la cual la propuesta del presidente fue que el gobierno le entregara esos recursos a la guerrilla del ELN para que ya no delinquiera. ¿Se acuerda que eso fue noticia hace más o menos dos, tres meses, incluso en el programa se debatió? Esta propuesta no es nueva, incluso en el gobierno del presidente Uribe se propuso esta misma situación. ¿Qué pasó? El gobierno hizo una liquidación, esta liquidación en la cual son las estimados de los ingresos actuales de la guerrilla del ELN, pero la en la guerrilla del ELN respondió en este ciclo de negociación, que es el que está actualmente, que ellos no cobran eso, que ellos cobran su potencial de recaudo, o sea, sus impuestos de guerra, y ellos incluyen dentro de ese programa que ellos se van a expandir en los próximos años a todas las capitales de departamento. Lo dicen cínicamente, entre comillas, yo vida, me parece un acto de cinismo cuando hablan de que esa es su forma de tal, ¿o qué es? Exactamente, entonces ellos dijeron en las mesas de negociación, no sé si por pedir más plata o amenazando a la a la a los negociadores de la paz, que si ellos ofrecieron cien millones, ellos no 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 dejan de hacer sus actividades por menos de trescientos, o sea, más o menos el triple. En ese orden de ideas, ellos empezaron a hacer actividades de extorsión. El día del secuestro, solamente hubo una entrevista en la cual se habló un primo hermano del señor Mane Díaz, de una entrevista a la W en la cual él comentó que Mane estaba siendo extorsionado. Ese señor fue inmediatamente llamado por la policía para que nos dieran información. Entrevista todavía está en YouTube, pueden buscarla. En ella, él comentó que Mane ya venía siendo extorsionado por parte de la guerrilla LDN, el cual había puesto como es de ley la respectiva denuncia. Estas denuncias estaban en su proceso normal, como todo en Colombia, en un escritorio, pasando una hoja de un escritorio a otro, sin mayor acá y sin mayor allá. Y aparte, como decían que eran el LN, se pensaba que era delincuencia común haciéndose pasar por el LN. El día del secuestro, el líder del bloque que secuestra a el señor Mane Díaz hace una citación a los grupos negociador. Eso lo pueden constatar, el día del secuestro. El secuestro, ¿cómo ocurre? El señor sale de su casa, va al centro de su casa, los persiguen dos motos. Estas imágenes ya están en poder de la fiscalía. Algunas de manera muy imprudente las sacó la revista Semana como siempre, pero se ven dos motos que van atrás, una NKD y una Cripto. Estas motos van detrás de él, ven que el señor primero llega a una frutera con su señor esposa, después va a una zapatería de un amigo de su infancia y posteriormente viene el secuestro. Él pasa a un puesto de patillas. Ese puesto de patillas es de un amigo de él de toda la vida, un señor muy humilde, pero que el señor Mane Díaz lo visita todos los fines de semana a comprar patillas y a pagarle más de lo que vale una patilla. Él llegó y no encontró el puesto de patillas y él se dirigió a la casa del señor vendedor de patillas. Cuando él se baja del carro a visitar a la casa al señor de patillas a ver por qué no estaba ahí, porque igualmente es un amigo de toda la vida, doctor Barreto, y aparte es un pueblo bastante pequeño, en ese momento es interceptado por los secuestradores. Le avisan que es un secuestro y lo montan en el carro. Salen a esa vía Fonseca. Ahí hay una cosa que se llama la fonda de los paisas, que hay una ye. En esa ye, los que conocen del sector, de pronto es el ingeniero Castañeda, hay un camino de trocha que va hacia el cerro y ese sale a la frontera con Venezuela. Ellos entran por ahí con la camioneta, pero eso es un camino, doctor Barreto, de piedra. O sea, eso es muy duro. Y se les estalla una llanta de la camioneta. En ese momento, cuando se les estalla una de las llantas de la camioneta, las dos motos que venían atrás toman la decisión de abandonar a la señora porque ella es más alta y más pesada y no podía irse en la otra moto. ¿Por qué? Porque en la NKD iba el señor Mañe Díaz, que es de una persona con textura baja y de bajo peso. Es un señor que ronda el 1,60. Bastante pequeño. Exacto. Pero la señora era, es una señora bastante alta y bastante pesada y la moto no podía con ella. Como la moto no puede con ella, se les estalla la llanta de la camioneta, la señora la abandona. La señora camina el camino de regreso y es encontrada en la fonda de los de los paisas, que se llama el lugar donde la encontraron. Lugar en donde está el puesto de control y avanzada de la policía. De ahí a eso de las tres de la mañana, campesinos de la zona cuentan que ven pasar las motos con el señor. Hay que recordar que este sector no tiene alumbrado público. O sea, esto es esas personas que ven en el campo y ven las luces pasar hacia el sector de la frontera. ¿Qué distancia y más o menos? Como ochocientos metros de la frontera. Lo más probable es que el señor esté en Venezuela. Sucede esto y esa misma noche, como ya les comenté, el líder negociador que está en la mesa de negociación había citado a los miembros de la reunión, a los miembros negociadores. Primero a los del ELN y después a los de a los del gobierno colombiano. A los del ELN les informa que él tiene a Luis Díaz como medio de presión. Aquí hago un paréntesis. El ELN está muy fragmentado. No es como la guerrilla que está más como enfocada en un grupo. El ELN es un grupo más bien fragmentado y se vende por franquicias. No en el sentido de lo que nosotros entendemos como una franquicia, sino franquicias criminales que operan en diferentes sectores. Ejemplo, la franquicia que hizo el secuestro es una franquicia de cinco personas. El secuestro ejecutado como tal fue hecho por cuatro personas, las cuales todas están identificadas. En ese momento, esa noche, se le informa al presidente, se le informa a los a los miembros de la negociación que se se ha secuestrado al presidente, al papá de Luis Díaz. ¿Qué pasa? Que en ese lapso de tiempo, entre que ellos avisan a los negociadores, el presidente había dado la orden que se desplazara el comandante en jefe de la Policía Nacional, el general, que ustedes saben que está desde ese momento allá en el pueblo y no tiene orden de volver hasta que el papá de Luis Díaz regrese. Es más, el día lunes hubo una condecoración y el único general que faltó fue él porque él está allá y no va a volver hasta que el papá de Luis Díaz regrese. Y lo para grabar la situación fue que ellos, el general inmediatamente en búsqueda de de quedar bien o de darle pronta solución al problema, él desplazó 250 hombres de las unidades de fuerzas especiales. Estas unidades de fuerzas especiales fueron entrando y metiéndose en esa montaña, doctor Barreto, más o menos a sangre y fuego. Jaime, 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 primero le quiero aclarar a la gente, no tengo por qué decir ni remitir nada, pero que no crean que tú eres un loco, tú eres un tipo, no lo puedo decir públicamente porque tú no me lo has permitido, pero que tienes por por mucho por mucho motivo, por lo que sea acceso a una información privilegiada. Te hago una pregunta, esto está descrito en algún medio de comunicación tal cual tú lo acabas de escribir? El día de hoy, en horas de la tarde, la revista semana va a publicar esta información. O sea que nosotros podríamos ponerle relato de cómo secuestraron al padre de Luis Díaz al programa. Yo no tengo intenciones periodísticas amarillentas, pero si tú me lo permites, creo que valdría la pena porque yo no había leído nada tan descrito como lo has hecho tú. Es más, vamos con la propaganda para escuchar los comentarios de cada uno de nosotros y que termines de contar el relato, ¿te parece? Listo, me parece perfecto. Bueno, mi querido Daniel, el travieso. Envíos para ir desde Colombia a cualquier ciudad de los Estados Unidos. Hazlo por Jaime Benvíos. Tarifas bajas, entrega rápida, fácil y sin complicaciones. Jaime Benvíos, celular y WhatsApp, 786-543-9460, www.jaimebenvíos.com. Confíanos tus sueños, lo hacemos con seguridad y pasión. La formación que buscas para tus hijos en grupos pequeños, casi personalizada, con actividades extracurriculares, comprensión lectora y lectura crítica. This is the best education you can give your children. Y por supuesto, enfatizamos en el bilingüismo. Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Matrículas abiertas desde el primer grado en primaria y bachillerato. Calle 71, número 4141, 318-805-8162. Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Formando niños y jóvenes competentes para el futuro. Está muteado. Ya. Ahora, ahí me ocurrió. Ahora sí. Bueno, sigue con el relato. Johnny salió porque le va a dar opción a que entre alguno de los compañeros que no pueden estar porque no permiten más. Ok. Primero, concluyo. Está en Venezuela, no está en territorio colombiano. Sí. Ok. Estos temas del rescate, mientras sean en Colombia, no van a... avanzar, no van a lograr nada, ¿no? No, y le hago el resumen de la de para para que lo tenga por los shorts que estoy viendo que hace Andrés, que me parecen geniales y que se hacen muy virales, que apoya. Está de acuerdo con Frama. Es más, más bien podríamos hacer eso, Andrés. Sí, doctor Barreto. Antes de que lo ponga la revista semana. Así secuestraron al papá de Luis Díaz en la guajira, doctor Barreto. Es más, vaya comenzando a ponerlo. Sí, adelante. Ya está listo. Ya está listo. Hago el resumen. El papá de Luis Díaz sale de su casa en una camioneta Kia gris. Ni siquiera último modelo. Yo pensé que era un carro muy ostentoso. No, es una Kia gris que se compró de segunda. Esa información, doctor Barreto, tenemos la información precisa. Él sale y se dirige a una frutera. En esa frutera, él se habla con las personas del lugar. Hay que entender que es un señor que toda la vida ha vivido allá. Dice Javier Sala que nada más te falta decir a cómo era el precio de las patillas. Casi, casi. De ahí salen a una zapatería que queda en todo el centro, duran ahí alrededor de 20 minutos y salen al puesto de patillas. El señor, al no ver la venta de patillas, va a la casa del vendedor de patillas, que es amigo de toda la vida. A ver qué pasó, que por qué tan raro no salió. Al momento del bajarse del vehículo, es interceptado por los secuestradores, los cuales utilizan su vehículo para desplazarse. Cuando se desplazan en Sabía Fonseca, hay un lugar que se llama la Fonda Paisa. Y ahí inicia una trocha que sube montaña, en la cual se comunica con el sector de frontera. Esa trocha está totalmente, o sea, es una vía de herradura. Cuando van en el camino, la llanta delantera del lado izquierdo del vehículo estalla. El vehículo no puede seguir avanzando porque queda atascado. Bajan a las dos personas, pero la señora, al ser una persona de mayor contextura y ellos estar utilizando motos que son de bajo cilindraje, no pueden desplazarse porque el terreno es muy empinado y muy peligroso. La abandonan y siguen avanzando hacia arriba. Una pregunta. En las primeras versiones que salieron, por lo menos en los medios principales, en el tiempo, semana, el espectador, etcétera, se hablaba de un intercambio de disparos y te pregunto quién manejaba la camioneta. O sea, porque iban las dos motos más la camioneta manejada, me imagino que por uno de los secuestradores. Y no sé qué pasa con los escoltas en el relato. El señor Luis Díaz no tiene escoltas. El señor Luis Díaz andaba en el pueblo sin ningún tipo de escoltas. Es que era un señor que estaba en su pueblo de toda su vida. Amigo de todos. Una persona amable y que ayudaba a muchas personas. O sea, él nunca jamás se imaginó esto. Él nunca jamás se imaginó esto. Sucede que cuando se despliega esto en el lapso de tiempo, esto es muy importante, en el lapso de tiempo de que sucede el secuestro y los negociadores en la se enteran de que es el ELN, ya se ha desplegado la unidad de reacción inmediata con el general de la Policía Nacional y con 250 hombres del Grupo de Fuerzas Especiales Gaula, hombres jungla y carabineros. Ellos suben por el camino, encuentran a la señora en la fonda de los paisas y suben hacia arriba. Ellos suben con unas camionetas Hilux 4x4, las que utiliza la policía, si saben cuáles son, y aún así estas camionetas no alcanzan, tienen que avanzar a pie. Cuando avanzan a pie, son residuos con disparos de pistola y ellos responden con su dotación. Se genera un tiroteo. En ese momento todos sabemos que salió mucha información de que ya habían dos muertos, ¿acuerdan? Que todo lo vimos en redes sociales y que de repente esos muertos desaparecieron. Yo les puedo decir que ese combate se presentó, se presentó a inmediaciones y que incluso en próximas horas la revista Semana va a sacar en exclusiva una entrevista con un campesino que fue testigo del combate. Bueno, ahí el canal Caracol hoy mostró algunos, algunos, algunos conceptos de la gente que está en Cuba y todos estuvieron de acuerdo en señalar que ellos no van a dejar el secuestro porque esa es su forma de financiación. ¿Qué pasó? Que ellos querían presionar. Estamos con el relato de los hechos, más allá de lo que vaya a suceder, porque fíjate, yo es la primera vez que escucho tan, tan, tan preciso la descripción de las situaciones. Ya lo que vendrá, lo viviremos, lo que están opinando, lo que no están opinando. Ayer se van a suspender el partido de Colombia, que no lo van a suspender. Todas esas son presiones que comentaremos ahorita, ¿no? Pero ¿qué otra cosa hay en relación a lo? Ahora viene lo importante. Cuando se está en el combate, cuando están en combate, el general recibe la llamada del jefe de negociadores y le dicen que suspendan, que los que tienen al papá de Luis Díaz es el ELN, pero que la noticia la va a difundir la mesa de negociación, ni siquiera el presidente de la república, que ellos al ser los primeros en enterarse, ellos son los que van a hacer la comunicación al país. ¿Por qué no se hace al día siguiente? Porque cuando se da la noticia, ellos, digamos que el comandante del grupo ELN pensó que iba a recibir el 100% del apoyo de todo su grupo, pero digamos que el ELN se dividió con él. La mitad le pareció que era factible el secuestro de una persona así y la otra mitad le pareció desproporcionado y que afectaba la imagen del grupo guerrillero. Eso generó que en ese momento estuviera el debate si lo soltaban o no lo soltaban. Pero el grupo que realizó el secuestro, él cobró, solicitó un dinero por hacer ese secuestro. ¿Me explico? O sea, esta no funciona como que yo soy el jefe empleado, vaya, haga algo y usted recibe mensualmente su nómina. No, estos son trabajos que se pagan. Y estos señores que tienen albis día dijeron o nos pagan o nos pagan. A nosotros no tenemos que ver si ustedes se arrepintieron último minuto al ver la reacción nacional. A ellos le tienen que pagar. ¿Quién le va a pagar al grupo, a la célula guerrillera que secuestró a papá de Luis Díaz? No sé si la misma ELN va a sacar el dinero a pagarles. No sé si estará dentro de la mesa de una reacción. No sé si la misma familia. Jaime, dale, dale. ¿Qué pasa? Después al día siguiente, pasado el siguiente día del secuestro, o sea, dos días después, sale el comunicado y ¿qué pasa? El presidente, ¿por qué no hace ninguna publicación de eso? Porque el presidente está en una campaña electoral. El presidente quiere ser, y esto es más que información, vea, doctor Barreto, de pocas cosas que yo le puedo afirmar en este programa que han sucedido. Como usted sabe, yo al día siguiente a las elecciones le dije que la pelea en el pacto histórico era entre Daniel Quintero y Gustavo Bolívar y apenas el día de ayer salió la noticia a nivel nacional. Yo le puedo afirmar en este momento que el presidente Petro está en campaña electoral porque él sueña ser secretario general de la ONU. Ese es el objetivo. Vamos a no irnos para allá. Yo sí creo que Petro te parece que tuviese más intenciones en un cargo internacional que seguir acá como presidente. Me surge una pregunta. Cuando tú hablas de que el papá de Luis Díaz lo habían llamado a extorsionarlo, o sea, él no le comunicó esto a las autoridades sabiendo que él no es el papá de Barreto, sino el papá de Luis Díaz. Sí, sí, pero. Y ha hecho una denuncia. Ok, y no le pusieron protección. O sea, que la irresponsabilidad ni siquiera es de la familia de Luis Díaz, del Estado. Es que se pensó que era delincuencia común por el tipo de fanfleto que se le presentó. Como dije al principio del relato, fue una amenaza que pasó de un escritorio a otro, de otro a otro, porque. Dígame. Jaime, no sé qué opinan ustedes. Esta discusión la tenía ayer. A mí me parece que el hecho, o sea, cuando si hubiese sido delincuencia común, hombre, que tres personas dijeron, el papá de Luis Díaz, jugador del Liverpool, vive acá en Barrancas. Podemos sacar un dinero de ahí. No hubiese, digamos, tenido la repercusión en cuanto a la crítica hacia el presidente, al gobierno y al Estado en general, que sí tiene cuando el que lo secuestra es una unidad del ELN, grupo criminal con el que tú estás negociando. O sea, para mí es algo que sí le compete al Estado y que sí lo mancha, digamos, en ese proceso que según Petro en campaña iba a durar tres meses, ese proceso de paz. Y mira, hoy estamos ya más de un año de presidencia. No ha pasado nada, no han avanzado. Y pasa esto, que es un retroceso enorme en ese proceso. Dices tú que como para boicotear el proceso de paz podría ser. O sea, muchas cosas pueden pensarse, digo yo. Pero es que hay algo que yo voy. Es que hay algo que yo voy. Es que hay algo que yo voy. Al contrario, era para presionar. No, no, para ver lo que me quiero decir, Andrés, más o menos la idea, no sé. Me parece que es imposible. Sí, o sea, para mí es un golpe, es un golpe de poder. Para boicotear el proceso de paz. Pueden ser los enemigos del proceso de paz. Yo no creo que sea tanto golpe para el proceso de paz, porque, repito, ellos mismos han anunciado desde cuando se comenzó el trabajo del plan de paz. Ellos ya dijeron que lo que no entraba en el diálogo era el secuestro, porque esa era su forma de financiación. Lo dijeron desde un principio. Pero Pepe, eso no hace que sean únicamente ellos. Es más, alguien me dirá, pero ya ellos lo aceptaron. Bueno, ahí se acaba la discusión. Pero te digo algo. La muerte de Álvaro Gómez la señalaron un grupo de paramilitares o de militares. Y no. Y después la guerrilla dijo, la FARC, fuimos nosotros. Y no fue la FARC. O sea, a veces estos grupos tienen unos intereses particulares en asignarse algunas vainas. Ya de aquí viene lo que cada quien piensa. Pero este país da para tantas vainas, ¿no? La para todo. Yo puedo decir que la situación. Ay, me lo diga más de lo que debe. Acuérdese que usted tiene un cargo. Porque de pronto mucha gente, veanlo, está viendo doscientos, veintitrés, trescientos, veintidós personas. No, es más, aquí yo tengo el guasado. A la gente le gusta el cuento. Mi guasada abierto y mi fuente me está diciendo qué puedo decir y qué no puedo decir. Ah, bueno, adelante. Lo que puedo decir es que lo que están intentando es que sea, ¿cómo se digo? Que se contenga de mayor manera el impacto en la sociedad. ¿Me explico? O sea, que la sociedad no pierda el apoyo a la negociación. Por eso todos han sido tan prudentes en hablar de este tema. Por eso todos han sido tan prudentes en hablar de este tema. Yo creo que habrá mucha gente que dirá, o sea, y con razón me parece, cómo van a negociar con estos tipos si están secuestrando abiertamente, se atribuyen ciertas cosas. O sea, entonces no creo que la gente se pueda quejar en el futuro de que haya gente en contra del proceso de una negociación. Andrés, lo que pasa es que te digo algo, y esto es información, no es que yo esté de acuerdo. En las negociaciones, el ELN, le digo a ellos que su, lo que dijo Jaime, nuestros ingresos vienen de tal lado. Mientras nosotros no tengamos ese dinero, nuestra forma de seguir recaudando dinero a través del secuestro. O sea, ellos en ningún momento han dicho no vamos a secuestrar más. Por eso es que a mí me sorprende cuando todo el mundo, ay, secuestro. En Colombia el secuestro sigue, es más, abierto directamente, que me parece cívico, pero bueno, esas son las fuerzas con las que ellos enfrentan al Estado, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Oye, Marlon Ferrector, una de las características... Es más, está el volumen recontralto. Un eco, yo creo que abre una ventana, yo creo que es eco. Ponte un mano libre. Sí, sí, este estaba ahí oyendo y me tocó cerrar la ventana y todo. ¿Cómo lo escuchan? Se salió, se salió. No, no. Para responder a alguien y darle claridad a la gente, el señor Marlon Ramírez López nos pregunta, ajá, ¿hay rescate militar o no? No, el presidente no lo va a permitir. No hay rescate militar. Bueno, sería poner en juego la vida de este muchacho, del señor de... Totalmente. Y el presidente necesita para el bien del proceso de paz, porque él cree en este proceso de paz que esto sea lo más limpio posible. O sea, esto tiene que... Jaime, déjame incorporar un momentico a Richard y seguimos hablando del tema. De pronto hasta relacionándolo, como decía Pepe ahora,